¿Qué es el Partido Comunista? La intervención del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que el pasado 11 de septiembre se reunió y decidió la activación del órgano consultivo del Tratado Interamericano, el TIAR, a los fines de instrumentar su aplicación como órgano de intervención extranjera sobre los asuntos internos de nuestro país. Ese instrumento que está al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano se quiere activar contra Venezuela y para eso se ha prestado precisamente la Asamblea Nacional en desacato, que ante la denuncia que hizo Venezuela en el pasado de retirarse de ese organismo por su papel injerencista, la Asamblea Nacional en desacato decidió su reincorporación y a partir de ahí, con este Consejo Consultivo, para esta segunda quincena del mes de septiembre se pretende su activación para ser aplicado en Venezuela. Eso constituye, en el marco de las agresiones del imperialismo contra Venezuela, una acción más para violar nuestra soberanía, impedir el desarrollo soberano e independiente de nuestro país. Y un reflejo de esos peligros y amenazas sobre Venezuela lo constituye la fotografía que se tomó Juan Guaidó con elementos del llamado Grupo Rastrojo, lo que refleja que existe una alianza entre los sectores opositores, apadrinados por el imperialismo norteamericano, con sectores del paramilitarismo colombiano, que han sido utilizados históricamente como instrumentos de agresión contra Venezuela. Esa foto refleja esa alianza, esa alianza histórica de los sectores del narcoparamilitarismo colombiano con sectores de la oposición. Frente a esas amenazas, el pueblo, el Partido Comunista y las instituciones del Estado están desarrollando algunas acciones de solidaridad que están orientadas a darle respuesta internacional a esas agresiones. Concretamente, podemos mencionar el encuentro internacional que se va a desarrollar del 19 al 22 de septiembre en Venezuela, en el encuentro internacional de mujeres, que recoge o guía rutina a un conjunto de movimientos y organizaciones de mujeres de carácter nacional e internacional que se van a expresar en el marco de ese evento en acciones de solidaridad con Venezuela y que refleja de una u otra manera la comprensión que tienen esos movimientos de la necesidad de unir fuerzas, unir esfuerzos, unir acciones en función de concretar esas acciones de solidaridad. Otra de las acciones en las cuales viene participando el Partido Comunista de Venezuela y sus organizaciones amigas como el COSI, el Comité de Solidaridad Internacional, como el Movimiento de Mujeres Clara Sequi, es el encuentro de amistad y solidaridad mutua entre Cuba y Venezuela, que se va a realizar en la ciudad de Cumaná entre el 19 y el 22 y que apunta en la dirección en concretar acciones de solidaridad con Venezuela. Y finalmente, queremos también saludar los ejercicios cívico-militares que se están realizando a través de la Fuerza Armada Bolivariana y que responden de una u otra manera a las agresiones en el imperialismo.